hola queridos amigos hoy estoy haciendo este vídeo a quererles contar lo que quiero hacer con el blog y realmente cada cuánto voy a estar subiendo vídeos qué es lo que tengo pensado y pues pedirles a ustedes ayuda para que me den opiniones de todo lo que podemos hacer en el blog porque de hecho el blog lo hago para ustedes para que vean lugares distintos y conocer otros otras zonas de bogotá que pues no hemos visto frecuentemente también quiero mostrarles los lugares cerca cundinamarca ayudar al turismo sostenible por lo bueno que tiene colombia para ofrecernos qué es lo que pasa amigos quiero contarles que pues obviamente en este momento estoy dejando a un lado la pena y todo lo que tiene que ver con mostrarse en cámara pues realmente lo está haciendo empíricamente yo soy una persona que pues quiere aprender de esto de este mundo de los vídeos deseo lo que es relacionado a las cosas que les gustaría ver en el blog si les gustó que traiga invitados así como los niños que me estuvieron acompañando la pasamos supremamente divertido o así como con mi familia en parques lugares también quiero mostrarles a mi pareja quiero enseñarles lo que se viene preparando con ellas próximamente el próximo año tenemos ya una fecha especial para un evento muy importante de mi vida estoy haciendo no lo hago por por lucrarme o por querer tener muchos seguidores en youtube sino que realmente lo único que yo quiero es mostrarle a las demás personas que pues no se tiene que empezar con una gran cámara a editar vídeos porque la verdad todo lo como yo les digo lo estoy haciendo empíricamente tengo una cámara que pues me regalaron en la empresa donde estoy trabajando actualmente y pues decidí aprovecharla es algo que yo quiero que la gente vea de mí que lo quiero aprovechar también voy a estar subiendo vídeos yo creo que cada lunes uno semanal la idea es tratar de ahorrar lo que más pueda para viajar los fines de semana y el lunes subirles el vídeo a ustedes lo que yo espero de este blog es que pues solamente seamos una gran comunidad que les guste que les gusten mis vídeos mostrarles a ustedes mi nuevo emprendimiento lo que yo quiero hacer con mi vida realmente ya tengo 25 años y pues a pesar de que he sido una persona medianamente exitosa que tiene buenas cosas tiene tiene mucho que ofrecer pues realmente a los jóvenes pues realmente a los jóvenes pues oportunidades casi no tenemos entonces que quiero que ustedes sepan que también por este medio podemos crear una gran comunidad y si les confieso que tuve algo de miedo empezar este blog las críticas para mí son muy importantes a veces nos preocupamos por lo que dirán de la gente pero no tenemos en cuenta lo que realmente queremos para nosotros y somos felices hágase esa pregunta qué es lo que usted quiere realmente para su vida lo que yo quiero para mi vida es conocer viajar estudiar aprender nuevas culturas pero pues obviamente tengo que empezar desde cero no o sea yo creo que es importante que todo el mundo vea el proceso del día abajo no soy una persona millonaria no soy una persona que tiene comodidades en extremo soy una persona como usted que trabaja que todos los días se levanta temprano a luchar por un nuevo futuro por un mejor futuro quiero que sepan que la actual situación del país obviamente para mí también es incómodo que quiero este blog que no me pidan que muestre cosas referentes al paro apoyo a mi país quiero a mi patria pero también quiero que sepan que pues si voy a mostrar un video referente al paro es porque va a ser de un lugar y voy a voy a mostrar la creatividad de las personas todo lo que tiene que ver con los eventos que han realizado también he pensado quiero que me regalen sus ideas amigos quiero que me den ideas para yo empezar este blog quiero tener oportunidad de crecer de tener mi gran comunidad de suscriptores como les digo no es para lucrarme lo hago porque yo quiero porque me nace lugares de colombia que no vemos frecuentemente y que pues para otras personas es un sueño yo creo que va a ser lo más lindo y realmente es lo que yo quiero hacer porque a mí me gustan los viajes me gusta conocer los lugares de colombia que he visitado he visitado cali he visitado san andrés he visitado el departamento de santander pero he querido a muchos lugares también y quiere la cartagena a santa marta quiero conocer el amazonas quiero conocer el chocó ayudar al turismo sostenible quiero también ayudar a la gente que de cundinamarca quiero que ellos vean que tienen hoteles supremamente económicos que podemos aprender a viajar de una manera diferente también obviamente voy a estar haciendo reacciones de todo lo que de todo lo que pase para ser un parte de colombia puede hacer una reacción a una nueva tendencia siempre estaré dispuesto y abierto a dar opiniones francas y sinceras la mía es que yo sea una motivación para ustedes amigos que ustedes también inicien su blog que inicien un canal de youtube si es su preferencia si es algo que les gusta porque lo que les digo en este momento tú puedes tomar tu cámara de tu celular y puedes empezar a grabar tu vídeo y ese va a ser tu primer vídeo es lo que nos da miedo porque tenemos miedo a los demás si tenemos miedo a los que irán tenemos miedo a que nos juzguen por ser como somos que crean muchachos amigos no soy una persona perfecta vuelvo y les repito soy una persona trabajadora como ustedes que busca cada día un futuro mejor que la idea es de hacer el blog esta idea de formar este nuevo blog la venía pensando ya hace meses no tenía los recursos para hacerlo gracias a dios se dio la oportunidad de que me regalarán esta cámara yo creo que fue lo que me motivó a iniciar el blog pero que pero yo antes había visto vídeos vídeos diferentes de otros blogs de otra gente que en youtube son muy exitosos quiero hacer referencia a las dos personas que yo sigo y que he visto sus vídeos y a lo largo de este tiempo lo que han hecho con su vida lo que se enfocan en los viajes y las motos el primer blog que quiero que conozcan y pues espero que esta persona lo vea él se llama daniel cabrera todos lo conocemos como cabra él tiene un blog que se llama esta es mi vuelta esta es mi vuelta y comenzó hace varios años él como yo tenía un sueño y quiso sacarlo adelante quiso emprender su sueño dejó todo a un lado y se fue a viajar por el mundo en moto comenzó con una moto creo que dan a suzuki mil llamada peperoni le colocó así peperoni y se fue lastimosamente cuando iba viajando por todo el mundo ya ya estaba en el otro continente en el continente asiático en exactamente en el país de mianmar pues comenzó esta pandemia comenzó el co y 19 y pues este país se cerraron las fronteras quedó atrapado y pues obviamente tuvo que estar allá un buen tiempo creo que conoce una persona una persona una chica birmana y pues obviamente hicieron pareja se volvieron novios ellos en este momento tuvieron que pasar por dubai porque él decidió volver a colombia y pasaron de dubai para poder que ella tuviera visa colombiana para llegar acá en este momento sé que se encuentra le mando un saludo especial lo que les digo soy un fan seguidor de daniel cabrera veo todos sus vídeos ver lo que está haciendo él también es importante porque ayuda a todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible los lugares que no conocemos los invito les voy a dejar aquí en la descripción el link de esta es mi vuelta del blog de esta es mi vuelta para que lo vean y puedan seguirlo y así como yo también se motive hacer muchas cosas que realmente no podemos no creemos que podemos hacer pero realmente sí podemos y otro influencer favorito que para mí de los días es el top de los top él se hace llamar el presidente de los viajes se llama alan alan por el mundo es un blog es un blog que yo creo que hay más de ustedes muchos de ustedes lo conocen han visto sus vídeos es una persona supremamente exitosa lo mismo empezó haciendo viajes pequeños tomó el consejo de un hombre que le dijo que que para conocer el mundo lo primero que tenía que hacer uno era conocer todos los países bajos que no se iba a gastar mucho dinero y cuando tuviera clase y dinero conociera europa y toda la parte francia italia todo lo que realmente para nosotros genera un costo grande entonces yo creo que él ha hecho eso es un sé que también es un gran actor lo admiro mucho quiero que también sepa también les voy a dejar el link aquí abajo para que sigan su blog si lo ven son las dos personas que me inspiraron a comenzar este blog también entiendo que como ellos yo también puedo hacerlo y estoy en la capacidad tengo todo todas las ganas de hacer estos nuevos vídeos y empezar a hacer lo que realmente yo quiero les doy las gracias por haber visto este vídeo espero no haber sido tan aburridor era un vídeo medianamente corto mi punto es mostrarles lo que yo quiero hacer con mi vida lo que realmente en este momento pienso porque a veces no somos felices con lo que estamos haciendo diariamente pero yo considero que pues a lo largo de mi vida he hecho lo que realmente me gusta espero en algún momento me voy a contarles lo que realmente hago al día a día quiero darle las gracias a todas esas personas que me han apoyado siempre bueno yo creo que este vídeo ha sido hasta aquí espero que se suscriban al canal pero que seamos una gran comunidad espero que vean mis vídeos les gusten pueden verlos con su familia en su casa en su sofá en la comodidad de su televisor sino pues por su celular motivense amigos motivense para todas las personas para los jóvenes que están prácticamente iniciando en esto del mundo en en las redes no tengas miedo láncense creo que lo van a disfrutar el que dirán para nosotros es muy duro a veces las personas nos juzgan muy cruelmente pero yo creo que los buenos somos más y eso las actitudes positivas los comentarios positivos todo eso todo eso nos alienta y nos alienta a seguir a mostrarle a los demás que si se puede salir adelante tengo planeado irme a un lugar muy pronto espero mostrárselos les va a gustar y también deseo más adelante si tengo la posibilidad de comprarme un drone creo que los vídeos con drone tienen muchas vistas supremamente hermosas a veces también necesitamos una perspectiva de otros lugares agradezco su atención voy a dejar este vídeo hasta aquí voy a mandarle un saludo especial a un amigo que tengo en puerto rico él sigue mi canal se llama José le mando un saludo muy especial y espero que un día de estos yo pueda ir a conocer ese país me han dicho que es supremamente excelente entonces por allá nos vemos amigos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita denle like si les gustó déjenme en sus comentarios todas las opiniones que quieran todo lo que quieran ver en el blog lo pueden dejar aquí abajo y nada amigos les agradezco chau chau